Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Coamots con la mouse y la mouse Vale chicos, les voy a comentar lo que sucedió Resulta ser que John y Schneider tuvieron un par de problemas de distinta índole por distintas cuestiones Y no van a poder acompañarnos hoy Sin embargo, tengo que dar unas excepcionales gracias a una muchacha que me ayudó en el Discord Si estás ahí, chica que tiene la skin de Discord de la Tigresa de Bolsillo Muchas gracias porque Sinti hoy no podría haber grabado este episodio Si es que todo salió bien porque últimamente anda teniendo un par de problemitas el servidor Pero nada que no se pueda solucionar Así que recuerden el link del servidor es Coamots El servidor es Coamots Pueden entrar, ya he subido la review del servidor A hoy ya deben de haber pasado como dos o tres días desde que subí la review Y nada, vamos a empezar Antes que nada, este va a ser el primer capítulo que grabo con estos carteles aquí Que son Suscríbanse al canal de la mouse666 Es gratis, todo junto Y hay cerveza para todos y todas Eso, eso, eso también Eso también van a tener su cerveza rica El tema, hice pequeños cambios Hice un puente, una pasarela aquí para hacer de entrada La casa de John está allá Y la desneda todavía no le continuó Uy, no creo Ese me da obsidiana Si me matará, si Es que estoy chetado aunque esté de hierro, ¿saben? Pero igual no sé si contra un ogro Me las puedo apañar A ver, ven aquí Ven aquí Pin, 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 pin Ah, me las apañé Y no me dejó nada Vale, el tema Creo que aquí me pusieron unos carteles Que no sé de qué son Eh, dale like, suscríbete JuanGamer999 Estuvo aquí Madre mía, Juan Es tuya, Juan Es tuya Vale El tema, vamos a matar a este Enderman Recuerden, siempre a las piernas Pin Bueno, ahora resulta que los Endermans se teletransportan Aunque le creícen las piernas Así que sí El tema, antes de morir Que sé que puede llegar a pasar Eh, más conmigo Dentro del servidor Lo que voy a hacer Es sencillamente Irme a buscar un poco de obsidiana Porque tenemos nivel 30 de experiencia Ya Y me dan ganas de encantarme Y como conseguimos diamantes en el capítulo anterior Me dan ganas de encantarme mi primer objeto Del mod Eh, creo que tenemos al menos una librería Espero Sinceramente espero Así que vamos a ir por detrás de la zona de John Si les parece Por allá hay algo nuevo Que también voy a ir a explorar Que no he visto antes en el servidor Ya saben que este servidor Cambia de la noche a la mañana Por dos cuestiones El primero Es que Eh, la gente dentro del servidor Se le pida la pinza Y, eh, avanza de forma demasiado inusitada Como para que yo los pueda seguir Jaja Eh, de siempre De toda la vida Ocurrió y va a ocurrir lo mismo ¿Por qué? Porque al no estar presionados Eh, por un Presionado no Al no estar Eh, limitados por un canal de YouTube En sus avances Eh, avanzan tanto como quieran Y eso a mi Me jode un poquitito Ya que, eh El nivel De avance es demasiado alto Así que posiblemente Comience a grabar Pase a un disco rígido Todo lo que haga Los días que puedo Y, eh Vaya permeando así un poco La falta de videos Que he subido Sé que van a ver Los compañeros que tengan Al dentro de la serie Van a darse cuenta Voy a tratar de avanzar Todo lo posible Dentro de las horas Que hoy esté jugando Que me imagino que será Una horita y media Nada más Porque después tengo que renderizar Y mientras renderizo Yo voy a ir a dormir Porque ahora son La una y media de la mañana Entre tanto y tanto Eh, sé que me han estado Pidiendo series Me han estado pidiendo Que ingrese a servidores Y está costando bastante Compaginarlo todo Tengo el servidor de Zuras De Herobrex Que en cuanto pueda Eh, voy a hacer El pack de mods Pero tiene que esperarme Un poquitito más Porque es bastante fino Hoy, para poder Para que tengan en cuenta Para poder grabar De esta serie Eh, tuve que hacer Varias cosas Que No quiero ni Eh, si tenía Pueblo aquí Para hacerse la casa Bueno, de ahí Sacaremos nuestra próxima Casa de ladrillo En cuanto tengamos Cosas de Thin ¿Qué? Bueno Me tiraron nuevos mods Eh, voy a hacer Una ampliación Eh, al pack de mods Sencillamente Para Para podérmelo Descargar Eh, yo no sabía Que iba a terminar aquí Bueno Eh, hicieron una ampliación Al pack de mods En cuanto Esté 100% seguro De las versiones Y todos Los links Eh, se los voy a dejar Pregados Eh, en la página En la descripción Del pack de mods Así No hay problemas O por lo menos Hay gente Que no hay problemas Y no preguntenles El staff del servidor Que ellos van a saber Indicar El mismo agujero Macho Ellos van a saber Indicarles No obstante He aprendido algo Eh, extraño De este servidor Y es que tiene Más voces Que qué sé yo Eh, voces Me refiero No a las de hablar Sino a Eh, enemigos Dentro del juego jugable En serio Yo no se da cuenta Que había un pueblo Detrás de él Y en Nether tampoco No es que me llama Bastante la atención Hay un wisp Allá arriba Me llama bastante La atención Que estos dos Disparatadillos Eh, no se hayan Dado cuenta de nada Hoy Quiero hacer Eh Si el tiempo Me lo permite Tanto Ok Debe de haber Un nodo Más oscuro Y un pack Eh Había un lugar Rebosante De alegría Y felicidad Que no me quiero perder Bueno, bueno, bueno Mira lo que me vine a encontrar Mira lo que me vine a encontrar Mira lo que me vine No, 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 no Yo de eso De eso paso Chicos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Solo Contra eso Como que Bueno Gracias Gracias, eh Un amor El tema Ah Eh Voy a ponerles Que saluden Para YouTube Eh Te Saluden Estoy Grabando Saludos Ni en negro Te invita A una Arjía A setas Salven Estoy Grabando Saluden Estoy Grabando No Saludos Sí Eh Todos Leyeron Lo Del Negro Me matan Por La tontería No No Mato Que lindo Macho Se pone Y capaz de que se calle en la boca Eh Le voy a poner Siga No Importa Costumbre Con la Tunta Tunto Vale De aquí voy a sacar La obsidiana Para hacer Te voy a dejar que se explote Vale Para pegarle un explotido al esqueleto Y así me es más fácil de matarlo Aunque no lo necesito Hay una llena Hay un zombie Un zombie pequeño Me cago Vale Muerto Y una espada Y un cerebro Vale Este es malo Este es malo Ven aquí perra Se va Vale El tema Es que de aquí Bueno Me voy a llevar un disco de música Esto y esto ¿Por qué? Porque puedo No lo necesito Pero puedo Vale Voy a ver si puedo picar con esto Vale Creo que voy a necesitar Efectivamente Un pico de diamante O que me explote un creeper Cosa que No hay cerca Voy a tener que volver A por un pico de diamante Me carcho en la sociedad entera Societito Vale Quiero ver si encuentro un creeper Que me voy a hacer Ah mira Mira Ven chiquito Ven 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 Si Si Ven 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 Me imagino que el creeper No Estalles ahí Carajo Ahora tengo que buscar otro Bueno Tratando de conseguir Experiencia Como un creeper O me puedo hacer un cubo Tengo que volver Ah mira Si estamos allá nomás De mi casa Bueno Ahora que lo tengo ubicado Me va a ser más fácil El tema es que por estos páramos La última vez Se Spawneó Una criatura ¿Qué está haciendo de su casa? Bueno El tema Bien Eso Eso me parece conocido 24x7 Es Chilife Conectado Ah mira Le voy a poner M X Esa es la chica que nos ayudó Ella Me Ayudo Con Los Mods Esa es una cosita Pesosa Pesosa Que Porque hay un cráter Enfrente de mi casa Nacho Si ahí no había nada Ahora ha caído un meteorito Pero aquí no hay meteorito Ah si pusieron Si pusieron el extro No igual no creo que sea de la extro Estos árboles no crecen O sea que la madera negra Jamás Mi hermana que Te Is Is Your Sister Me Ayudo Con Los Mods Me Voy a poner Me pasó el pack Pero No Pobrecito Que por ahí se lo cree Se lo cree Vale Voy a poner Esto aquí Voy a hacerme un pico de Diamond Y no necesito Mucha obsidiana Solo la Necesaria Principalmente Tengo dos picos Uno De El mod este Que ya no me acuerdo el nombre Por cierto Tengo que ir a aplicar Eso Pundita Noob Pandita Noob Bueno Oiga me pone así Saliendo loco ¿Alguien compra polvo navideño? Se ven a hacer granja de mobs Con la tierra infernal ¿De qué están hablando esta gente? Vale Voy a seguir subiendo Es lo que pasa cuando entras A un servidor público No sabes La mayoría del tiempo De qué estás hablando Cuando deberías de saberlo Y alguien está escribiendo Por el discord Cosa que me olvidé De dejar cerrado Y no sé por qué Porque no me aparece El escape abierto El tema Hoy me tengo que hacer La bolsa Bueno Bueno La cantidad de cosas Que tengo que hacer En el modpack Y si sigo pegando Estas vueltas Vale Esto es obsidiana ¿No? Y pica rápido Son unos cuantos segundillos Es como pegarle a la madera Pero va a ser En cualquier momento Uno Creo que necesito Solo tres Así que esto va a ser Bastante rápido Se nos va a poder Veinte objetos Objetos en veinte segundos En ma En ma En ma 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 Malero Vale Y aquí hay otro Vale Solo necesito ¿Me compras? ¿No? Ni mamá Ah por cierto Yo sé cómo funciona La mascota Black Hole Cuando tienes asqueros cerca Le das a esto Las flechas te frenan O frenan antes No te frenan a ti Sino Bueno No la Bueno Tranquilos Joder Family Friend Y machos Que quiero que mi canal Por una vez Sea FM FM Pop 101.5 Número 12 Vale Voy a meter Que se yo En la obsidiana Necesito El resto De la obsidiana Voy a meter Dejar el hierro Aquí dentro Esto lo voy a eliminar Ah Cierto que no A ver Esto lo tiro Esto lo tiro Se me van a acumular las cosas Espero que desaparezca Esto lo tiro Y esto lo tiro Y voy a agarrar la obsidiana Que de seguro la metí aquí No Junto con Un libro Y O dos libros Y un diamante Que tengo aquí Que me alcanza justo Para hacerme una pechera Que no me lo voy a hacer Por cuestiones obvias Porque hay que guardar el diamante Por si lo necesito Para algo Maíz Voy a craftearla aquí Que creo que era así O eran dos diamantes Para esto Efectivamente Eran dos diamantes Y un libro Vale Entro aquí Entro aquí Me acabo de agarrar Las cosas de mierda O la popó Que estaba ahí tirada Voy a agarrar los diamantes Que de seguro estaban aquí Voy a dejar el cristal Dejo esto Saco esto Bueno Eh ¿What? Bueno Creo que en el intento Perdí un diamante Vale Pongo eso aquí No hay Locura Ni mesura Entonces voy Vale Y tenemos Una mesa de crafteo ¡Eh! Apetepore Vale Ponemos esto aquí Y esto aquí Y vamos a poner la mesa de crafteo Que yo que sea Eh Ah Ascui Ascuenaga Ah Ascui Vale Y vamos a ir a buscar librerías Esta se va a quedar ahí Por el resto de la serie Eh Necesito Madera Dejo la tierra Y dejo Bueno La obsidiana también la tengo que dejar Sobre una de obsidiana No sé para qué Eh Necesito también los libros Y Necesito espacio Porque voy a hacerme Unos cofres Que tengo dos cofres también Interesante Vale Voy a poner dos cosas Dos cofres aquí Porque ya no me tengo espacio No me Eh Atentos No me tengo espacio Para nada Vale Pongo esto aquí Y espero tener más libros En algún lado Tengo cuero Pero no tengo Bueno Épico eh Vale Parece ser que no tengo más libros Problema A little big problem Un pequeño gran problema Necesito caña de azúcar Que me imagino que alguno de estos dos angungos Habrá Habrá puesto en algún lado No sé para cuántas librerías Me da Pero necesito Treinta y O veintipico Treinta y pico Librerías Dejo esto aquí Esto aquí Y saco Eh Una Siete librerías Siete librerías Y me queda esto Para hacer esto así Agarro esto Hago así Esto me da para Diez más Pero no me van a dar los libros Porque tengo para hacer seis más Tengo trece librerías Esto no me va a alcanzar Ni de cachufla Porque esto va Así Vale Así Vale Así Bien Y así Bien Y uno Y esto me va Para el nivel Veintiséis No Yo quiero un level Treinta ¿Por qué? Porque estoy súper caprichosa Súper caprichoso Vale Voy a tratar de salir de mi casa Que parece ser lo más difícil Que se me ha presentado últimamente Raro que no tenga más cuero Ni vaca Uy Acabas Ah ¿Saben a dónde voy a ir? Ya que estoy Porque tengo que ir A picar de paso Voy a ir al pueblo Que se encuentra Al lado de lo de John Así exploro Para ver Si ya se han llevado todo Cosa que es lo más Probable Che Schneider No ha privatizado su zona La casita de Schneider ¿Saben? Es lo que grabó En su primer episodio De la serie Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo estar Creo que por aquí En algún punto Detrás de la cansa de John Voy a encontrar un pueblo O también voy a encontrar Un pozo Porque no tengo que Ir caminando así A lo tonto Pero bueno Ahí está el pueblo Sigo diciendo Que me parece Bastante extraño Que los muchachos No hayan Ido al fondo Del barril Cosa que me provoca ¿Cómo tienes eso? Uy De nacimiento Vale Entonces Genética pura Hijo mío Entonces El disierto Se prolonga El disierto Ojo Soy Shakespeare Los caballos No dan cuero Por si las moscas Cuero Voy a matar caballos ¿Por qué? Porque se quedan Más cuero Que las moscas Muerto Muerto Vale El cuero Sí El boar También Tú también Tú también Ven aquí Muerto Muerto Asesinando caballos En Minecraft Típico De la mouse Listo Encima no saben Para dónde correr Pobrecitos En un punto Me dio un poquito De lástima Es bueno Vale Rompemos esto Y entramos ahí Vale Se llevaron Unos Tinkers O sea que Esto Está explorado Pero No se llevaron Los libros Del Witcher Y así que puede ser Que Aún Esté bastante Sin explorar Sea una Área Bastante Primigenia Cosa que no Pero me dejaron Libros Me llevo Simbología Materia de San Sumo Lumen 2 Observantes De los Inmortales Me llevo esto Esto Y esto Que son los libros Del mod Que mal a mal Me sirven Tiro esto Tiro esto Listo Y ahora Necesito Unas librerías Que posiblemente De aquí Es neyde No Las tengo Perfecto Rompo 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 Y rompo Con esto Me imagino Que podré Hacerme las Me acaba de dar Un castañazo El ojo Me acaba de agarrar Un dolor En el ojo Bastante importante No sé por qué Aquí nada ¿Quién es? Hola torre Ese es un muchacho Ah Vale Es que me tenía que Sacudir La amamos T Si Ecomos Centinela Pandita Pandita No Centinela 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 No Pandita Vale T Barra Si Otra vez Lo vuelvo a escribir Por si las moscas ¿Saben? Porque si no Yo resisto Más que Vos Master ¿Y ese cofre? Está en escondidillo Ah es el de la forja Puros hacks Y pavos ¿Me vas a enseñar O qué? ¿Cómo? ¿A qué? No Ah no Yo no Vale pavo Uy los pollos O Torchic Vale Ven Puro Satanás Vale Vámonos de aquí ¿Qué era eso? Gente Poto Gamer Poto El poto de la gente De toda la vida El poto Vale Es que Schneider Había empezado Ser Y si ustedes Recuerdan En capítulos Anteriores Antes que yo Voy a hacerme un cultivo De caña de azúcar Que ya que estoy Bueno 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 Gente Bueno 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 Si quería experiencia Lagazo Van a invocar una Cerda de De palos Dale Eso es un lagazo Efectivamente Vale Bien Eh Una de dos Exploto Vale Ahí volvieron Ponele Una forma de decir ¿Sabes? Vale Vámonos de aquí Yo ya tengo lo que vine a buscar Retirada estratégica Vale Eh Centinera Aquí es mi survival Pandita Yo sigo sin saber Si alguno vio en algún momento Que este muchacho Me escribió Madre mía Ya se me fue el tiempo ¿Cómo pasan las horas? Forzalo Vale Bajo Mato un esqueleto Sigo Mato un creeper Sigo Eso ya no los puedo matar Un culto gamecina Al lado de casa Eh Épico Vale Doblo Sigo Sigo por adelante Bueno Tranquila Gente Tengo un creeper atrás ¿No? Dos Bueno A falta de uno Bueno Son dos Espero que las casas No las haya perdido Porque me daría bastante Por saco Pero creo que Estoy cerca Porque creo que Eso de ahí enfrente Esa línea amarilla Es el muñeco Que es Schneider ¿Cómo? 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 Creo que Esa línea amarilla Que está ahí enfrente Es el muñeco Que es Schneider Es más Veo la esplanada De Schneider Esa es la casa De Schneider El tipo El tipo que se manda Una esplanada En el primer capítulo De la San Perón Ese es Schneider Tengo que ir para allá Voy a entrar directamente Por mi puerta Ya que estamos Y voy a ir a ver Por qué hay un agujero Ahora voy a aprovechar Y voy a ver Por qué hay un agujero Enfrente de mi casa Ya que nadie me lo sube explicar ¡Roso cactus! Vale Supuestamente Este era el agujero No Este es un agujero Bastante parecido Bueno Vale Un tipo murió Este agujero Es bastante parecido Tal vez Si observo este agujero Bueno Esto no es normal Entonces ya les digo yo Que eso No es natural Pim Pongo El otro agujero Está demasiado ¡Eh! Porque todo el terreno Está sin mecho Algo me dice Que esta zona No es natural Efectivamente Aquí hubo una explosión Bastante grande Me imagino que Alguien habrá Hecho explotar Una Nokia Cosa que me da Bastante miedo Porque Es demasiado Cerca de mi casa Hay dos Tres creepers Esperándome En la puerta De mi casa Ahí los vemos Empecinados En venir a matarme Voy a agarrar Un bloque No Ah es cierto Que en la residencia Los creeps No estallan Vale El tema Tengo La madera Y tengo Un mundo de sensaciones Un mundo de vibraciones Que te puedo regalar Serán los creepers Más felices Ese de donde salió Vale Listo 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 Y listo Y creo que con esto Ya Efectivamente Podemos Encantarnos Un pico Con Eficiencia 4 Derrumpibilidad 3 Y XP Boost Excelente El primer pico De XP Boost De la temporada Así que voy a dejar Las librerías Una aquí Y otra aquí Y Tengo que hacer varias cosas Antes de despedirme De este Fatídico episodio Que le puse fatídico No sé por qué Voy a dejar esto aquí 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 Tengo que fundirlo Ore Pero eso En un futuro Voy a dejar esto aquí Esto aquí Esto aquí Y nada más La caña de azúcar La voy a plantar Porque puedo Porque debo Porque si no Uola A veces no está En la propiedad Vale Y la voy a plantar Ahí abajo Porque hay tantos Zombies Dando vueltas Acerca de mi casa No entiendo Esto Empiezo Como dos cañas de azúcar Pronto habrán más Muchas más Buah Buah Directo a la aventura No Madre mía Bueno Hola señores Listo Avanzo Como un Mermekolion Es un Mermekolion Una criatura Mitológica De que después Soldados Romanos Tomaron Sus nombres En honor A Los hijos De él Que Estaba Que a ustedes No les merece Que ya me hizo Bostezar Es que tengo sueño De la hora Que es Vale Y ahora Voy a empezar Con Crafteos De mods Primero Y fundamental Voy a cerrar Esa parte De ahí Porque me acabo De dar cuenta Que parece Que soy Bastante Truslisloom Y esa parte Es por donde Se me está colando Gente Así que voy a hacer Tapa 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 Vale Con un Tapa 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 Y ahora Nos faltaría Vamos a empezar Con botania Para reunir Flores del botania Necesitamos Primero Una flor Del botania Pues se supone Que tengo que tener Una Aquí hay lana No tengo Ni lana Ni flores del botania Siendo que Hay más flores Vale Tengo De estas No quiero Gastar margaritas puras Porque son Las mejores flores Del botania Pero bueno Y esto es lana Vale Creo que necesito Cinco Para hacer este Crasteo Cose que no me Deje entrar Una mesa Crasteo Ordinaria No se por que Vale Voy a entrar A la de Thinkers Creo que sea Lagueado O craseado O explotado Vale Bueno Así que nada Chicos Espero les haya gustado Mucho Este encantado Episodio De ser así Dejen un buen Like Y nos vemos En el siguiente Episodio Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Chao